Es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz, hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estrella por tu amor, y tú decís que esto es muy amable Tu costura, estás tanto al amor, que yo lo, yo nunca he estado así Si de casualidad, me deslumbran un poco, es porque yo te quiero a ti Y tú te vas, jugando a enamorar, todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar, y tú verás que lo que yo te beso es lo incondicional Y tú te vas, jugando a enamorar, enredarse las noches entre historias Y tú nunca tienes final, te perderás, dentro de mis recuerdos, por hacerte yo llorar Nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir, aunque piense más que quiero a ti Mi corazón estrella de dolor Mi corazón estrella de dolor O no es cuz... Ciudad de ayudaущivol